Esta es una reforma, una iniciativa que se presentó por tres grupos parlamentarios, por el Partido Nacional, por el Partido Revolucionario Institucional y por el PRD. Y esta es en el sentido, cuando aprobamos esta reforma, la verdad que pusimos candados muy estrictos y de manera, se trata de igual manera a todos los estados, aquellos que están en semáforo rojo, por ejemplo, como los estados que están más endeudados, como es el estado de Coahuila, el estado de Veracruz, el estado de Chihuahua, y finalmente se le da el mismo tratamiento a estados que no tienen una deuda, que no es sostenible. Entonces, lo que hicimos con esta iniciativa de reforma es precisamente, de manera positiva, abrir la posibilidad para que aquellos estados que tengan una deuda sostenible, es decir, que en el semáforo que en Hacienda cada tres meses se califica, puedan utilizar los recursos de manera más flexible. En este caso, por ejemplo, todos aquellos recursos que son excedentes, es decir, que se ingresan de manera que no ha sido presupuestada, que normalmente así sucede, hay más ingresos que ingresan de los que fueron presupuestados, que los estados y los municipios los puedan utilizar en primer término el 50% para pago de deuda pública y el otro porcentaje se puede utilizar para infraestructura y el 5% para gasto corriente, pero solamente aquellos estados y municipios que tengan finanzas sanas. ¿Baja California está ahí? Baja California está en semáforo verde, aún a diferencia de lo que se ha comentado y lo que se ha criticado. Entonces, Baja California podrá, si continúa con esa deuda sostenible, podrá hacerse beneficiarse precisamente con esta iniciativa. Pero todos tienen que pedir la autorización del Congreso. Bueno, una de las reformas que se hicieron es precisamente que principalmente todos los estados y municipios no podrán aprobar sus leyes de ingresos y presupuesto de ingresos hasta que haya sido aprobada la de la Federación, por un lado. Y por otro lado, sí tienen que ir a sus congresos locales precisamente a pedir autorización. ¿Y hablando del presupuesto cobre?